Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Tras sus brillantes atajadas frente al Tigres de Monterrey en México, el golero nacional Pedro Galese fue elegido como el mejor guardameta de la ida de los octavos de final de la CONCACAMPION. Cabe indicar que el duelo de ida finalizó igualado sin goles en el estadio universitario y el próximo 15 de marzo en Orlando, Florida, ambos elencos se volverán a medir en búsqueda de un boleto a los cuartos de final. Recordemos que en este torneo también participaron los peruanos Wilder Cartagena con el mismo Orlando City, mientras que Anderson Santamaría y Aison Flores lo hicieron con el Atlas, que dicho se pasó, fue humillado por Olympia Honduras y también deberán dar la vuelta a su llave en México la próxima semana. Por la jornada 19 de la Superliga de Rusia, el Torpedo Moscú de Jordi Reina perdió como local por la mínima diferencia frente al FC Urawa Yekaterimburgo. El atacante nacional fue titular, jugó hasta los 61 minutos cumpliendo una decente actuación, cuando nominalmente en la primera línea volantes, aunque estuvo por todo el frente de ataque, si bien aún no termina de asociarse del todo con sus compañeros, trató de habilitarlos en el área contraria, donde remató una vez al arco rival, pero lo mejor de él fue en defensa, donde ganó en más del 71% de los individuales. Lastimosamente para ellos, cuando estaban siendo más que rival en el complemento, viene el gol de los visitantes en pies de Ray Blot a los 65 minutos de juego. Con este resultado, el equipo blanco y negro suma su noveno partido oficial sin conocer la victoria, por lo que siguen en el fondo de la tabla de posiciones con solo 7 unidades y son los amplios favoritos para descender a la segunda división. La próxima fecha deberán visitar al pari Nizni Nofugorot, el 19 de marzo. Muy peleado, yo creo que no estamos peleando duro en este juego y vamos a seguir a la victoria siguiente. La selección peruana sub-17 venció por 3-1 a su similar de Ecuador en partido amistoso preparatorio para el sudamericano en la categoría jugado en la lluvia que caía en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito del país norteño. El marcador se abrió con el gol de Kevin Abad apenas a los 2 minutos de juego en un baldazo de agua fría para el equipo local que no lo tenía en cuenta, por lo que se fueron con todo el ataque para poder empatar, pero los dirigidos por Pablo Segarra se defendieron bien para evitar la igualdad hasta el segundo tiempo en que Michael Bermúdez empató a los 79 minutos de juego. Tras esto, la tri norteña siguió yendo hacia adelante, dejando su defensa desguarnecida y esto lo aprovechamos para llevarlo a la victoria, ya que en los últimos 10 minutos de juego anotarían de contra por intermedio de Carlos del Valle y Víctor Guzmán. Salvo los goles, que si fueron marcados por estos jugadores, todo lo demás que les contamos lo hemos tenido que suponer porque nadie transmitió el partido, salvo por las poquísimas imágenes de los asistentes que subieron a sus redes sociales y les mostramos en este video, no se sabe si jugamos bien, si jugamos mal, si hay mejoría o si hemos con las mismas, si Ecuador fue el que jugó mal como nunca, porque a nuestra federación no le interesan las menores, así que emocionarse por una victoria en esta categoría sin analizar los 90 minutos es poco inteligente. Lo que sí es positivo es que nuestra bicolor vuelve a ganar un partido en esta categoría luego de casi un año, ya que la última vez que la sub-17 celebró 3 puntos fue el 11 de abril cuando le ganamos a Luxemburgo por 3-2 en un cuadrangular amistoso en Albany, luego de eso fueron todo derrotas y un par de empates, esperemos que de la mano de Pablo Segarra podamos mejorar lo que se estaba haciendo con Víctor Reyes, ya que nuestro debut en un certamen oficial es en el campeonato sudamericano en Ecuador entre el 30 de marzo y el 23 de abril, donde el cuadro peruano jugará en el UPOB junto a Argentina, Paraguay, Venezuela y Bolivia. Cabe recordar que en teoría el campeonato mundial se debería llevar a nuestro país en noviembre y diciembre del presente año, aunque en la práctica estamos a nada de que la FIFA nos saldría de la sede de este magno evento, ya que las obras de remodelación de los estadios seleccionados están paradas, tras los movimientos irregulares a la hora de contratar a las empresas que debían realizar estas obras, la cosa es que los tiempos se acortan y poco se ha hecho en los recintos de Chiclayo, El Callao y Tacna como para poder realizar un mundial de fútbol, otro de los tantos fracasos de esta federación mamarrachenta que no puede hacer nada bien sin embarrarla con su corrupción, manejos turbios e incapacidad, y aún ahí si hay gente que los apoya solo porque sacó a lo Perú, va. Y hablando de esta federación, a través de un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol informó que el club de Porteo Municipal no cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones laborales y tras ser reincidente se le sancionó con la deducción de un punto en la tal oposiciones de la actual torneo apertura, aunque los ediles podrán apelar dicha resolución, se sabía que debían y va a ser complicado que les devuelvan los puntos perdidos. Cabe indicar que el club también recibió como sanción una amonestación tras una primera infracción a los artículos 88 y 91 del reglamento de licencias con relación al pago de refinanciamientos y de obligaciones tributarias respectivamente. Ya les avisamos que esta semana la empresa Fran Gedil decidió retirarse del Deportivo Municipal tras las peleas internas con la dirigencia fantasmal del equipo de la comuna, que lastimosamente que al alinearse a la federación decidieron no dosir con los clubes rebeldes y pelearse con Fran Gedil que estaba con el consorcio. El gran problema es que Fran Gedil es el que ponía el dinero en los últimos 3 años para mantener a flote una institución que ahora va a enviar a desaparecer por las deudas que tendrá que pagar y no sabrá cómo hacerlo, todo por agachar la cabeza a Lozano y su dictadura. La cosa es que junto al Sport Boys son los equipos que se voltearon como el Titanic y ahora están a la buena merced de lo que decía ser la federación, donde seguramente tendrán que rezarle que no les siga quitando puntos porque dinero no va a haber para pagar sus deudas. Este sábado 11 de marzo, a partir de las 8 de la noche, en el estadio Alejandro Villanueva, el club Alianza Lima recibirá al Cusco Fudoclub por la fecha 8 del torneo de apertura de la Liga 1 Vetson 2023. El equipo blanqueazul vuelve a jugar luego de un mes en su estadio cuando le ganó el Sport Boys tras reprogramarse su partido contra la Universidad César Vallejo, donde dicho se paso ya se le está viniendo la demanda por coacción a la Federación Peruana de Fútbol, pero en lo netamente futbolístico, el equipo de Guillermo Salas viene con lo mejor que tiene, sin lesionados o suspendidos y con la novedad de que esta semana se oficializó a Cristian Cueva como nuevo futbolista que si bien no estará disponible para este duelo, muy seguramente hará su debut a lo mucho en dos partidos más. Aunque este partido contra los Aurinegros es especial por muchos motivos, no solo porque buscan igualar al puntual del campeonato, sino porque esta noche se estrenan las flamantes luminarias en el estadio Matute donde se dice que son las mejores de Sudamérica, aparte se quiere hacer una presentación de Aladino en el Templo de la Victoria, por otra parte el convidado de piedra del equipo musqueño va en búsqueda de dar el batacazo en Lima y si bien no tiene tanta prensa está en la misma posición que los victorianos y con un triunfo en Matute se ponen como punteros transitorios del torno a apertura, aunque es más fácil decir lo que hacer, los imperiales tienen poco que perder y mucho que ganar, además hay que agregar que vienen con varios excremas que saben lo que es jugar en la caldera de la victoria y no les temblará las piernas para nada en este partido. Dicho todo esto, el Pro León se que manda el Chicho Sales al campo del juego, sería con Franco Sareva en el arco, Kino Peduzzi, Carlos Zambrano, Santiago García, Jesús Castillo, Jose Mio Bayón, Andrés Andrade, Jairo Concha, Gabriel Costa, Ryan Reina y Pablo Zabag como punta de lance. Hay que resaltar que pese a que Alianza Lima no está alineada a la dictadura de la federación, dejará pasar las cámaras de la Liga 1 Max para que se vea el encuentro esta noche, esperando que no hayan horrores arbitrales como los de Cajamarca y que hayan muchos goles. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volampía nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.